Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Acá estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Mucha energía, mucha energía que está... Vamos a hablar también con Carlos de todo lo que está pasando con el planeta. Con la frecuencia Schumann. Hola a todos que se van conectando. Ahí está Carlos, ahora lo voy a llamar. Y bueno, como bien saben, estamos acá con Nati. Acompañando en esta tarea que está haciendo Nati. Ahí está Moni, que es una de las colaboradoras de Nati. Bueno, estamos trabajando todos, todo el grupo de Nati. Y todos ustedes también que nos han ayudado mucho en este tiempo. Nati está sola en este momento, todavía no está regularizada su situación en Formosa. Así que estoy agradeciéndoles a todos el acompañamiento. Nati es una mujer de 82 años, que su labor hace 50 años es con el otro. Con el hambre, con la pobreza, con todo lo que el ser humano no se responsabiliza. Para tener una humanidad como la que queremos, necesitamos realmente ver lo que nosotros no queremos ver. Y ella ve toda la miseria de nuestra humanidad. Y en especial con estos niños, que son nuestros niños del pueblo originario, de nuestro primer origen. Así que, bueno, les vamos a seguir pidiendo que nos acompañen, que nos sigan acompañando, para que se pueda regularizar la situación de Nati. Ya se llenaron dos camiones que van a viajar en algún momento de estas semanas a Formosa. Ya se van a enterar. Y bueno, y en especial que el colaborador de Nati, que es Marcos Molina Berro, que Marcos pueda retornar a donde está Nati, que en este momento está aislado. Así que, bueno, ahí vamos. Gracias por el acompañamiento. Gracias por estar ahí. Y que este ser maravilloso abra, que su obra abra nuestros corazones. Que su obra, que su amor nos ilumine. Y que empecemos a crear algo nuevo y diferente en nuestra humanidad, que tanto lo necesitamos. Bueno, gracias. Bueno, vamos a llamarlo a Carlos, que tiene ya un... ¿Dónde estás, Carlos? Acá. Ahí te... Esperemos que la comunicación esté bien hoy. Hola, Gaby. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Vos cómo estás? Ah, yo la verdad es que... La verdad. La secuencia está... Hoy en la tierra a mí me tiene aplastada. Fuerte, ¿viste? Las comidas, no sé, ¿vos cómo estás? Tratando de conectar bien arriba para tramitar menos difícil abajo. Que es, por ahí, la recomendación que vamos a intentar hacerle a la gente hoy, si te parece bien, ¿no? Pero sí, está así como muy... mucha actividad. Mucha, ¿no? Mucha actividad. Muchísima, por supuesto. Por supuesto. Sí, ¿viste? Que nosotros habíamos hecho un tema que, bueno, que hoy le pedí a Agos que te avisara a ver si lo podíamos contar, que eran los homeostasis. Porque, bueno, hay que evitar esto que vos decís, ¿no? Un enraizar, ¿no? Un enraizar. Porque, además, uno ya se levanta, ya se levanta cansado. Sí, sí. Hay mucha actividad onírica, ¿viste? Nos dormimos y pasamos directo a la cuarta dimensión. Así que imagínate la actividad que hay ahí. Aceleración y desaceleración de todo lo que sentimos, consciente o no conscientemente, ¿no? Y después hay que amanecer. Pero esto es una buena noticia, ojo, es una buena noticia. Toda esta energía que hay tiene un propósito y un sentido. Y no es energía metafísica. Claro. Pero bueno, así estamos. ¿No? Hay que ir con más calma. Claro. Más detenidamente. Más atento a uno. Escuchándose. Siendo obediente. Que obedecer significa escucharse uno mismo, ¿viste? Parece. Sí, bueno. Y con una gran, gran capacidad de aceptación, ¿sí? Porque el entendimiento no nos va a alcanzar. La otra vez hablábamos, ¿te acordás? ¿Te acordás que hablábamos de la comprensión? Que una parte chiquita entiende, entonces baja porque sabe administrar lo que sentimos que nos pasa. Pero la mayor parte no entiende, pero puede aceptar. Esa parte se eleva y encuentra la respuesta. A no ser que resistamos. Si resistimos, la parte que entiende se desplaza, la que resiste baja, nada se eleva y todo se dificulta. Un poco la síntesis la vez pasada, ¿no? Sí, la vez pasada te digo que fue uno de los vivos más vistos. Impresionante. No está bien. Bien, bueno. Impresionante. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que todos hayan escuchado la herramienta, ¿no? Estuvo muy bueno. Sí. Esa es siempre la duda de uno, ¿no? A la hora de transmitir, uno sabe lo que transmite, pero a la hora de comunicar, los niveles de precisión fluctúan. Así que es una buena noticia que la gente le haya interesado porque lo pudo asimilar. ¿Viste que lo pudo asimilar? Sí, sí. Bueno, después te vi que hiciste unos posts bien específicos en tu... No, no, sí. Que estuviste explicando más específicamente, lo cual estuvo fantástico. Bien. Porque mucha gente me consultó. Por ahí después de este hacemos algo similar para completarlo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Seguir, claro. Porque estas son nuevas comprensiones, nuevos conocimientos. Aunque en la cultura la versión más alta, el alma de cada uno de nosotros, ya lo sabe. Esa es la parloja. Esa es la parloja. Tiene que ver con, a ver, por ahí tener la humildad de recordar. Y recordar es establecer nuevos acuerdos con todo aquello. Todo aquello que ya sabemos, ¿sí? Pero no hacemos contacto. Tengo que anotar algunas cosas, ¿sí? Por favor. Hola. Nuevos acuerdos. Porque yo estuve haciendo nuevos acuerdos también. Es importante... A ver, ¿viste que nosotros todos queremos... Ahora después vamos a los deseos porque todo va a ir concatenando, ¿no? Pero todos queremos algo diferente, ¿no? Está claro para todos que hay algo que no va más. Esto lo sabemos, ¿no? Este caso es algo que lo dice. Así como veníamos, no va más. ¿Sí? Bueno. Claro. Esa comprensión, aunque a veces no sabemos qué, algunos sí ya saben qué, claramente. O, bueno, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de mirarnos, nuestra forma de comprender también, ¿no? Entonces, hay que hacer nuevos acuerdos. Ahora estamos haciendo uno nuevo. Exacto. Tenemos el título, tenemos el título, más allá de lo que esté preparado, el acuerdo es rendirnos a lo que surge. Claro. ¿Qué tal? Y dejar de resistir. O sea, si surge... A ver, Carlos, que vos vas a tener que estar en un lugar diferente en esta Navidad con respecto a tu familia, de la Navidad con respecto a eso. Digamos, porque a la Navidad es completamente diferente. Sí. Sí. Sí o sí van a tener que ser más espirituales que físicas, ¿viste? Al fin. Sí. Más de conciencia que... Más de celebración que de festejo, ¿no? Con más conciencia. Claro. Por eso esto de rendirnos, de rendirnos a lo que va siendo, a lo que es, ¿no? A mí me sirve mucho, y me sirvió mucho, el concepto de rendirme y renunciar. Que tiene que ver con la conciencia de perder. Es decir, es perder, ¿no? Y no tenerle miedo a esa palabra. La palabra perdido. Porque es inherente al cambio. A la perdida. Yo digo... Yo lo que digo es que... Y a mí me sirve mucho y se lo recomiendo a la gente. Perdón porque no te escuché. No te escuché. De directo a la médula. Bueno. Bueno. Pero vos fuiste, no yo. O estamos siendo guiados, Gaby. Yo digo que renuncio muchas veces, a veces varias veces en el día, por los nuevos acuerdos. Y me doy por vencido, me doy por vencido, porque nunca me rindo. ¿Se entiende? Es decir, el nuevo acuerdo tiene por ahí que ver, y ahí nos corremos un poquito, con... Como no me rindo, ¿sí? A conciencia, renuncio y me doy por vencido. Abandono las peleas inútiles, inconducentes, el bla bla, ¿no? Esta figura del Guerrero de la Luz, que ningún guerrero libra batallas ya perdidas, ¿no? Sabe que la pelea termina cuando elige perder. Y gana la batalla antes y aún sin librarla. Y esa es la... El no me rindo adentro, ¿viste? Renuncio afuera y me doy por vencido, porque nunca me rindo. Un poco lo... Acá tenemos el ejemplo divino de Nati, ¿viste? Nati está haciendo más del trabajo que está haciendo, porque nos permite sanar la corrupción interna, ¿viste? ¡Ay, qué linda frase! Es como que vemos mucha corrupción afuera, ¿sí? Pero la vasija que somos, la vasija que somos, tiene sus rajaduras, ¿no? Meterse en la vasija y fixiarla, arreglarla desde adentro, ¿no? Sanar esa corrupción interna. Así que ella, por más que esté donde está, hoy está llegando a un montón de lugares llevando este mensaje, ¿no? Llevando este mensaje. Porque también eso que ahora alguna gente puede ver que pasa afuera es lo que pasa adentro. No está pasando. De hecho, no hay una afuera, David. Todo lo que pasa pasa adentro. Ahora yo te estoy viendo adentro mío. Al dispositivo también. Vos también adentro tuyo. Un cielo estrellado, que te lo podés imaginar con la gente ahora. Hola a la gente, que no la saludamos a la gente, muchas gracias. También está adentro de tu mente, ¿viste? Lo mejor y lo peor. ¿A qué nos damos por vencido y a qué renunciamos para no rendirnos nunca internamente, ¿sí? Claro. Claro, hay dos conceptos interesantes en la rendición. O hay dos actitudes, ¿no? Porque rendirme a lo mayor es rendirme a todo tal cual es. Pero no es tirar los brazos, no es tirar la toalla. No, no es... 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 Es interesante que podamos comprender, ¿no? El sentido de humildad perfecta, ¿no? De la pequeñez, de la pequeñez que soy ante lo inmenso. ¿Sí? Sí. ¿Querés que vayamos por ahí un segundo? Porque esto es muy útil. Muy útil. Aristóteles decía que una virtud... Otro es el triangulito. Una virtud es el justo medio que se constituye en vicio, uno por defecto y otro por exceso. La virtud es la humildad que es ocupar el propio espacio. Ese es el gran acuerdo. Ahí vamos todos. Ocupar el propio espacio. La modestia es deshabitar el propio espacio. Y la vanidad es ocupar el espacio del otro. Todo lo que hoy se está rompiendo está en ese vicio entre modestias y vanidades, ¿no? Esto de abandonar un espacio que me es propio o ocupar el espacio del otro, ¿no? Humildad es ocupar el propio espacio. Naturalmente, naturalmente, en la humildad hay una sinergia evolutiva como si fuese un tobogán de agua. Con agua. Si no, estamos rebotando todo el tiempo ahí abajo. Con discusiones inconducentes, ¿no? Claro. Por supuesto, la humildad para mí es el gran acuerdo. ¿Cuál es realmente mi espacio? No solo en mis relaciones. Mi espacio en el epicentro de la era de esta humanidad. Estamos en el epicentro de la era de la humanidad. ¿Para qué estoy nacido acá? ¿Cuál es verdaderamente mi espacio? ¿Cuáles son mis dones? Mis talentos. Esto que hablamos la otra vez. ¿Con qué conciencia yo me abro a recibirlos? Que dependemos de que cada uno haga esto. Y es ahí donde uno recibe y la cualidad es inherente con distinción personalísima. Y eso es maravilloso. Verdaderamente maravilloso. Es una forma de descansar, ¿sí? Muy proactivamente. Muy proactivamente. Entonces, resistir lo menos posible. Esta aceptación que se eleva a encontrarse con la respuesta y no baja como rechazo a reclamársela a otro que también se está haciendo la misma pregunta que uno, ¿no? Claro. 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 Muy profundo. Muy profundo. Es, sí. Es profundo. Y esa profundidad, hoy, vos sabés, muchos de los que nos escuchan lo saben, de los otros se están enterando, está en la superficie. Está esa profundidad en la superficie. Está todo a la vista. Está todo revelado. No hay más esoterismo, ¿viste? Hay exoterismo. Todo salió a la luz. Un poco más de pataleo, un poco menos de pataleo, pero esto cambió. Cuanto más rápido lo asimilemos, mejor. Y cambió evolutivamente. Quédate tranquila que vamos a llegar a la homeostasis con todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Porque está orientado a ese sentido. De hecho, estamos hablando de una homeostasis de conciencia. Exacto. Sí, con la aceptación completa, desde mi lugar, ocupando mi lugar, con humildad, en aceptación completa, algo mayor, ¿no? Sí, sí. De arriba hacia abajo es así. De abajo hacia arriba lo primero que hay que aceptar es que yo rechazo. Exacto. Y que al rechazo, y ahí empieza todo el lío. De abajo hacia arriba, por ponerlo figurativamente, se puede ver como caos, que el caos es parte, junto con el orden del cosmos, ¿no? Sí. Ojo con intentar ordenar el caos a esa parte humana que tenemos controladora por el miedo, ¿viste? Tenemos que aprovechar el caos para ordenarnos nosotros en el caos, no al caos. Claro, 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 claro. Ese es el sentido del propósito. Para bajarlo un poquito más, porque es muy profundo. Por favor. Bueno, generalmente nosotros queremos controlar el afuera para que no nos afecte adentro. Sí. Pero ojo que si afuera, que está adentro, ¿no? Técnicamente está adentro. Claro, sí, bueno. Bueno. En un adentro extenso. Claro, eso es una ley. Eso es una ley. Pero a ver, vamos a ir con eso que rechazo y con eso, porque bueno, ahí está todo lo que hablábamos. Decías recién hace un rato el sentido de pérdida, ¿no? El rechazo, ¿no? Son todas las grandes heridas humanas. Humanas. Nos toca todo ahí. Exacto. Pero también te toca en tu luz, en tu divinidad. Mira, hoy la intuición, que es la relación que tenemos con la luz, es poderosísima. Sí. El instinto que queda del otro lado, viste, chacra coronario, chacra basal, también está muy hiperactivo. Sí, están los dos. Sí. Y reacciona mucho. Entonces, es como que estamos así estirados, ¿no? El acuerdo interno sería, la humildad vendría a quedar acá, en el pechito. ¿Sí? En nuestro centro. Bueno, ahí Sandra de Harmony Beauty dice que se le dio dolor de pecho y se angustió de golpe. Bueno, fíjate si todo esto que estamos diciendo, Sandra, estás rechazándolo. Entonces, digamos, el primer paso sería ver eso que estoy rechazando, ver eso que no quiero ver, eso que estoy rechazando y decirle, bueno, ahora estoy dispuesta a verlo. Exactamente. Lo interesante es que ella dijo que sintió un dolor en el pecho. Sí. Es lo que hay que sentir. Ahora, cuando te da miedo sentir el dolor en el pecho, bajás, ¿te acordás los tres niveles del cardíaco? Bajás a la angustia. No, 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 no. Sosteneme el dolor, mi vida. Sosteneme el dolor porque es vecino del amor y estás tramitando. Si nosotros negamos ese dolor, ¿sí? Bajamos a una polaridad de sufrimiento sin sentido y la búsqueda de placer sin gozo para taparlo, ¿no? Lo mismo que estamos hablando hace un rato. Entonces, gracias, gracias. ¿Cómo se llama ella? Por favor. La de Harmony Beauty. Muchísimas gracias porque eso es lo que nos pasa a todos. Ni bien conectamos con el dolor, y eso habla de que tienes una gran conexión, una buena conexión, nos asustamos un poquito todos, sin excepción, y tendemos a rechazarlo. Cuando lo rechazamos, ahí viene la angustia y la ansiedad, esa montaña rusa que no nos lleva a ningún lado. Así que, nada, aceptar que lo rechaza un poco te vuelve a la nitidez del dolor y el dolor te conecta con el amor. O con alguna referencia al amor que en realidad es un estado de conciencia el amor, ¿no? Pero, bueno. Así que cuando nos duele en el pecho estamos tramitando, ¿sí? Bueno, acá Sofía está en problemas, te aviso. A ver si podemos ayudarla un poquito a Sofía que viene rebotando en las paredes. Primero dice, el rechazo sería aceptación, y te voy a decir la segunda. Ay, Dios, quiero saberlo todo, entenderlo todo. Rechazo sería la aceptación de todo lo pasado para que no vuelva a suceder. A ver. Me sumo. Como si estuvieras aquí. A ver, vamos a tratar de calibrar la energía y rotarla un poquitito, ¿vale? Es que esto lo que pasó, perdón, Carlos, lo que pasó es que a la pérdida... Ya lo sé. Salió, salió todo. Sí, por eso, pero mejor que sale ahora, que estamos juntos y ahí nos están ayudando muchos, así que entreguen todo, así se tramita. Para ser bien clarito, el cambio, el cambio tiene algunas etapas muy sencillitas de ver, ¿sí? Dejo lo viejo, me banco el vacío, un ratito, que lo hablamos la vez pasada, y acepto lo nuevo. Ese es un cambio lógico. Es un cambio lógico. ¿Está bien? Ahora, cuando resistimos el cambio lógico, ¿sí? No es, dejo lo viejo. Me apego a lo viejo, me aferro a lo viejo, entonces siento que lo pierdo. Doy la espalda al vacío, porque encima me pone muy nervioso, y rechazo lo nuevo encima. Igual lo nuevo se impone, ¿eh? Ya nos pasó muchas veces en la vida. Entonces, la pérdida, simplemente, a ver, es una fase del cambio, te lleva a lo otro, a lo próximo. Es como caminar, vos perdés los pasos de atrás, ¿sí? Para seguir hacia adelante, con la conciencia de que existís y estás en el paso que estás dando. Uno no se anda lamentando por los pasos que dio, o vaya a saber qué pisó, o si se quemó. Pero, va avanzando, va avanzando, y tiene más que ver con el transcurrir. No el monumento a la pérdida, porque no hay monumento a la pérdida. De hecho, la pérdida es una percepción nuestra, muy sesgada, de las dos constantes universales, que son el cambio y la vida. Por lo menos según la física y la biología. Así que, nada, en este momento, los que creen en lo que creen, y si no creen, jueguen a qué creen, ¿sí? Y piden asistencia para poder entregar esto. No van a sentir vacío. Esperemos haber transformado un poquitito la energía. En algún momento iremos por el deseo. Si nos llevan por ahí hoy. Sí, sí, sí. Guiame vos, Gabi. Nada, me venía con todo esto de la pérdida, ¿no? Porque, bueno, es la llave, es la llave que nos va a llevar al todo, ¿no? A ver, a ver, para acomodárselo un poco a la gente, ya que hablaste de llave. La pérdida es la cerradura. La llave es el coraje que va en la cerradura, ¿sí? En cuanto metes el coraje en la cerradura, ¿sí? Solo ganancia. Solo ganancia. Lo que pasa es que al estar la puerta cerrada, lo otro no se ve y uno lo siente como amenaza y proyecta a sus fantasmas, ¿verdad? Si vos le decís cerradura, yo le digo la puerta, porque si vas a cerrar la puerta, ¿no? O sea. Sí, sí, está muy bien. Ok. Entonces, gente, la pérdida es el puente. Es para, a más abundancia, tengo que atravesar eso, ¿sí? A más vida, más vida, ¿sí? No, si yo lo rechazo, eso, como decía Jung, se va a poner enorme, enorme. Y va a llegar un momento en el que no firmás vos, firmás la pérdida. Lo digo yo con la experiencia. Con mi experiencia ha sido con la pérdida. Entonces, y la semana pasada hice un trabajo con la pérdida, ¿sí? Porque, como bien decías, Carlos, por eso es interesante volverlo a, por algo que estamos hablando ahora, ¿no? Para poder dar saltos evolutivos, tengo que salir de las zonas en las que estoy, ¿sí? En las creencias en las que estoy, en la identidad en la que estoy también, ¿no? Porque también tiene que ver todo lo que nos está pasando es vaciarnos para asumir nuevas identidades, o la verdadera identidad. Gracias, muy bien, muy bien. Uno cambia para parecerse cada vez más a quien realmente es. Exacto. Decime dónde está la pérdida ahora. Claro, ¿no? La pérdida es una ilusión, es una ilusión, que el miedo te la hace sentir como una absoluta realidad. Otra vez vimos que el miedo que tenemos todos es el miedo a la pérdida, que se puede traducir en lo que se te ocurra. Dijimos que el que le tiene miedo al oeste viaja hacia el este y termina atrapado justamente en el oeste, esto de que firma la pérdida, ¿no? Pero es una ilusión. Es una ilusión. El miedo te la hace vivir como una realidad, pero es ilusión. Detrás de la pérdida estás vos, detrás del miedo estás vos, está tu verdadera identidad. Ese es el propósito del miedo. Ahí es, después de conectar con el dolor, que a veces el miedo nos baja la angustia, ¿no? O la ansiedad. Hay que sostener el dolor porque el dolor duele, pero, a ver, te saca del sufrimiento y te conecta con el amor, ¿sí? Que son casi sinónimos porque son vecinos, realmente son vecinos. Y te conecta con el amor a conciencia, con conciencia, ¿no? No un amor que tiene como base la palabra y los pilares de la negación. Porque eso no es un amor, ¿no? Lejos de ser amor, ¿no? Lejos de ser amor. Escúchame, te hago un link más. Claro, dale. A full, a full. Te hago un link más que tiene que ver con, bueno, con todo lo que venimos atravesando que tiene que ver con la muerte. Porque viste que se dice, hay gente que dice, la gran mayoría dice, perdí a mi sobrino, decía recién Sofía. Perdí a mi esposa, ¿sí? Diciendo, perdí al amor de mi vida. ¿Que les que arranque? Sí, sí. Y ese, pues, claro, porque Marina decía, todo genial, grandioso, difícil para la muerte. ¿Eh? Y bueno, espérame. Marina, fíjate de ver el otro vivo que hicimos con Carlos, que ahí hablamos sobre las emociones para no volver, ¿sí? Porque queremos avanzar. Bueno, después tengo otra pregunta más, pero vamos primero con esta. A ver si lo puedo poner en modelos. Hay un modelo, el modelo biológico, ¿sí? Que es, nacemos, vivimos, morimos. Ese es un modelo biológico. Es un modelo biológico simple de ver. Ahora, el modelo biopatológico es cuando rechazamos este modelo biológico. O sea, cuando rechazamos la vida con toda, con todo su esplendor, ¿sí? Donde en la vida hay dolor, ¿sí? Y el sufrimiento es una opción. El modelo biopatológico es, en vez de nacer, vivir, morir, es nacer, sobrevivir, evitar morir. Perdón, ¿eh? Joder un poco a los demás, ¿sí? Porque yo tengo que sobrevivir. Tratar de controlar todo para evitar morir. Una y otra vez, y morir de todos modos. Digo, el modelo biopatológico tiene como base, ¿sí? La resistencia inconsciente que nosotros tenemos por miedo a la idea de muerte. Ni siquiera la muerte. Todos los que estamos acá perdimos. Y todos vamos a seguir perdiendo. Y seres entrañables y muy queridos. Con los miedos yo me pregunto, haciendo el duelo, Haciendo el duelo, haciendo el duelo, acá arriba. ¿Cómo quiero honrar esa memoria en mí? Porque esa memoria en mí, ¿sí? No está en estado de muerte. Tampoco voy a andar saltando por ahí, por los jardines. ¿Sí? O sí, qué sé yo, según el día que me agarre. Pero, ¿cómo me ubico yo en relación a todo aquello que esa persona es en mí? Por eso no me gusta cuando dicen que alguien falleció. ¿Realmente falleció? ¿A vos te falló esa persona? ¿Realmente te falló esa persona? ¿No? Sí. Bueno, viste que uno dice, o se mudó, partió, partió, ¿no? Partió. Sí, pero no lo decimos con una pareja que nos deja. Se mudó, partió, no decimos eso, ¿viste? Claro, yo sí lo vivo como una muerte, ¿no? Bueno, pero está bien, porque estás muy conciliada, ¿sí? Con el concepto. Sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, sí, porque si no vivís la muerte, ¿cómo te das cuenta que la muerte es ilusión? Exacto. Bueno, lo dijiste todo. Lo dijiste todo. Que vayan cayendo fichas. De todo esto trata esta construcción que está sucediendo, que ya está sucediendo en algún lugar de todos nosotros, que es la nueva humanidad. Sí. Sí. Así es. Bueno, alguien había puesto, después seguimos con nuestros temas. Bueno, había, viste que vos habías dicho pedir asistencia. Ahí preguntaron, preguntó Aidee y otra persona más, ¿cómo se pide asistencia? ¿Ah, sí? Asistime. ¿A quién? ¿A quién te plazca? Desde una estatuita de yeso, ¿sí? Hasta tu propia intuición, estás en un universo vivo, en un planeta vivo, que cambia, con miríadas de vibraciones y energías que funcionan cooperativamente, no competitivamente, de manera asistente. Todo esto sucede de forma óptima y eficaz en niveles, cuando uno acepta, con una fuerte tendencia a optimizarlo todo, así se comporta el universo y el planeta Tierra. Así que, pedir asistencia es una forma de aceptar que rechazo, y esa forma de aceptar que rechazo, dejo de rechazar. Y por el simple hecho de dejar de rechazar y aceptar, una parte tuya se eleva al encuentro de la respuesta. Y la respuesta es sensible, no es intelectual. Es de frecuencia, la encarnaza. Es como tomar agua, como yo tomo agua. Es decir, el agua que ahora no está en el vaso está dentro mío, encarna el agua. Es como encarnar conciencia. Es encarnar conciencia. Eso para los mentales es tremendo lo que estás diciendo. Yo soy muy mental y muy empírico. Bueno, yo también te quiero avisar, pero estoy dispuesta a tener una experiencia mucho más desde el corazón. Entonces, todo el tiempo le estoy diciendo, rendiste. Bueno, esta es una buena imagen, mira. Esta y esta así, es una buena imagen. Sí, sí, sí. ¿Viste? Eso es pedir asistencia. Tener una actitud de recibirla. No fallan nunca, ¿eh? Cuando vos no te fallas, no te fallan nunca. No, no te fallan nunca. No, no. Es impresionante. Yo pido mucha asistencia. Mucha. Pido asistencia. No sé si mucha. La pido, la pido, la pido, la pido. Y generalmente cuando estoy durmiendo, porque es un día de transitar mucho, muchos, muchos canales, muchas, muchas dimensiones. Entonces, le digo a los guías, bueno, chicos, y lo hago en las noches también, y quiero decirles a todos que estoy durmiendo divino, a pesar de todo lo que está pasando, nada. Yo les digo, mañana tengo otro día, full connection. Entonces, necesito descansar. Y estoy descansando, a pesar de que me levanto por ahí cansada, pero estoy descansando. Porque pido asistencia en mi sueño. También estamos descansando ahora. De verdad te digo, cuando empezaste, cuando empezaste el vivo, tuviste que respirar un par de veces. Pero, ¿me escuchás? Esperá, porque se fue la, se fue la frecuencia. Ahora sí. Y bueno, sí. Y lo que estamos haciendo ahora es, los dos reconocimos que tuvimos un día de aquellos, y nos decimos a descansar mientras que estamos haciendo este vivo. Ahora, para poder descansar, tenemos que realmente soltarnos. Espera, espera, Carlos. Nada. ¿Qué puedo decir? Estamos con... Espera, espera. Espera, espera, Carlos. Espera, porque hay momentos en que estamos... Espera, espera, porque salió todo cortado. Porque entró, salió todo, salió todo, salió todo. Así que ahora, vamos de nuevo. Se corta. Sí, se corta. Vieron que son momentos en que es así. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo voy a volver a llamar a Carlos. Sí. Vamos a volver a llamar a Carlos. A ver. ¿Dónde está Carlos acá? Bueno. Volvemos otra vez. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya sabemos cómo es esto. Tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? Que hay interferencias por momentos. ¿Eh? Que se corta. Yo estoy acá. ¿O no? ¿Me ven? Sí. Yo me veo. Ahí está. Te estoy llamando, te aviso, Carlos. A ver. Te vuelvo a llamar. Ahí vamos. Otra vez te mandé la solicitud. Hola. Acá estamos, ¿viste? Hola. Mira, déjame explicarle algo a la gente un poquitito. Dale, dale. Está pasando todo esto, ¿no? En el otro vivo, en un momento, que yo las dejo pasar porque tenemos que llegar a la gente, vos me estabas escuchando en tres niveles distintos, ¿te acordás? Sí. Me estabas escuchando en quinta dimensión, en cuarta dimensión y en tercera dimensión al mismo tiempo, simultáneamente. Sí. Son tus cuatro veinte que decís, que viste todo el día así. Es decir, yo soy consciente que hablo en distintas frecuencias simultáneamente, pero nunca me pasó de que alguien me lo capte tan claramente. Bueno, hoy está pasando algo parecido. Sí, te aviso. Ay, Dios. Bueno. Supongo. ¿Por dónde vamos, Marí? ¿Por dónde vamos? Estabas hablando de la asistencia. Eso, asistencia para no resistir. Cada uno, en lo que cree, ¿está bien? Si no, le pedís a una estrella. No importa, es simbólico, es simbólico. Lo importante es que vos cambias la frecuencia interna y pasás de rechazo, ¿sí? A recibir. ¿Sí? De negar a aceptar. Y es indispensable para recorrer el hermoso camino del no sé. El hermoso camino del no sé. No tenés que saber. Tenés que animarte a andarlo, ¿no? Y la pérdida, o el miedo a la pérdida, el miedo, concretamente lo que hace es, nos mantiene atados, viste, con grillete de cadena corta a una gran roca que no nos permite movernos. Y nos hacemos todas las preguntas desde el mismo sitio. ¿Tenemos que caminar el no sé? ¿Quién nos dijo que tendríamos que saber algo? Esto es demasiado grande el universo, viste. El planeta también, ¿eh? Y el sistema solar y las pléas. Entonces, tiene más que ver con qué es lo que a vos te conviene para corregir esa frecuencia de rechazo, aceptándola, aceptando que rechazo, ¿sí? Pido. ¿Qué pedido reclamo-respuesta? Me pido a mí, ¿sí? Ponerme en modo, recibo, me elevo en búsqueda de una respuesta, al encuentro de una respuesta, recorriendo el camino del no sé, ¿no? Relájense con el no sé. No saben los políticos, no sabe nadie. No sé, ¿eh? Porque está, viste que las placas arquitectónicas, ya lo llamo así, viste, estamos con los movimientos de las placas arquitectónicas, todos los, todo el tiempo, ¿no? Bueno. El rol de madre que hacías, ya no va, va otro, va otro rol de madre. Tomaste el otro, ese ya lo tomaste, otra vez tenés que soltarlo, y vas a otro, y vas a otro, así estamos en carrera. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí. Todo el tiempo es. Entonces, es importante lo que decís, Carlos, porque cuando ya alcanzaste un estado, ya lo vas a dejar para ir hacia otro, ir hacia otro, y así estamos, bueno, no sé cuánto tiempo, bueno, cuánto tiempo, pero por lo menos los próximos tres meses van a ser así. Sí, sí, al menos. Bueno, sí. Pero bueno, sí, sí. Es interesante, dentro de tres meses, saber dónde estamos. Yo recomiendo con el tema de las relaciones, con el tema de los vínculos, usar el recurso de la fraternidad como principio, como experiencia interna. Cuando no me la veo demasiado bien con mi mujer, o con el vecino, o con mi hijo, ¿está bien? No sé si les suena esto a ustedes. Porque yo y yo somos perfectos, pero bueno, ponemos ejemplos así de la nada. A ver. A mí me sirven, pero muchísimo, y lo hago porque me conviene a mí, lo hago hace un montón de tiempo. Me corro del rol, me saco las vestiduras, soy un tipo, ¿sí? Es una mujer, es otro tipo que es mi hijo, y los veo más como hermanos, ¿sí? Y eso me ayuda muchísimo a comprender. Es decir, sigo entendiendo lo mismo, pero acepto mucho más. Claro. Ahora, se me quedó instalado en el tiria floje del drama de control de la relación. No, pero vos podés hacer eso porque estás muy trabajado. Hay gente que no puede ver al hermano, ¿entendés? O sea, estamos hablando de una humanidad que rechaza al otro humano. No tanto. Lo entiendo, lo entiendo perfecto. Sí. Pero solo entre pares vamos a poder aceptarnos. Exacto. Bueno, hacia eso tenemos que ir. Hacia eso tenemos que ir. Pero bueno, tenemos que practicar la fraternidad empezando por casa, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Vamos a caminar. Estamos dispuestos a caminar el no sé. Y acá dice Magalí, Carlos, dijiste que estábamos descansando. ¿A qué te referías? Claro, es que se cortó cuando estabas explicando eso de que, bueno, no sé si querés explicar eso un poco más. Descansar es una decisión interna. Y la verdad que los dos venimos de un día así, intenso. Porque si para nosotros fue intenso, para pacientes, alumnos, gente que gusta relacionadas, también lo es. Y somos un poquitito el colchón emocional del otro para poder asistir, ¿viste? Y los colchones les queda marca después. Un poquito de marca. Entonces, hay que rotarlos, ¿no? De a poco. Entonces, esto de poder hacer un vivo con todo prefijado, porque mi cabeza tiene todo estructurado, ¿sí? Pero dejo a mi cabeza a un lado y me decido a descansar mientras que estoy con ustedes. Mientras que estoy con vos. Entonces, no hay que relacionar el trabajo con la falta de descanso. Uno puede entrar en modo descanso en cualquier situación, ¿sí? Depende, es una decisión de conciencia. A eso me refería. Muy bueno. A no dejarme parar, pues. Lo voy a adaptar. Lo voy a adoptar a estar descansando. Sí, me encantó. Todo descanso, todo el tiempo. Bueno, ahí a Gladys, no sé si Gladys, no le gustó que me riera cuando dijéramos, cuando dijimos esto de los hermanos. Porque, ¿viste? Te dije, Carlos, que el tema de los hermanos es una deuda pendiente en cada uno de nosotros. Este, ¿viste? Mirar la fraternidad, poder ser fraterno, fraterno, este... Cuando me puedo correr de la posición de estar recibiendo alguna pulseada, alguna agresión, alguna tensión, ¿sí? Me conviene a mí correrme. Ahora, ¿cómo me corro sin caerme? Usando ese rol de persona a persona, mamíferos de la misma especie, mamíferos de la misma especie, que nos pasa lo mismo. Si no crees a todo el fraterno, andate a la biología. Desde ese punto de vista, no veo al otro, veo al tonto, ¿sí? Que estaba atrapado en esa relación, no al tonto que tengo adentro. Y me ayuda a relacionarme mejor conmigo. Así que yo recomiendo que lo practiquen, porque es interesante. Y no es tan complicado, ves entrenamiento nada más. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con el deseo. Ya alguien ya lo puso, así que... Vamos con el deseo. Vamos. Vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentar. Y vamos a pedir guía y ayuda, porque es un día de esos. Yo sé que después queda grabado, así que voy a tratar de ser lo más específico posible. Y es un acuerdo desde un punto de vista más semántico todo lo que voy a decir ahora. ¿No? Pero bueno. Así que nos vamos a ir a lo intangible. Ya que lo hablaron de asistencia, se supone que hay un creador que crea la creación, ¿verdad? Se supone. Algunos le dicen Big Bang. No importa. Cada uno lo agarra por el lado que quiera. Sí, es interesante saber que en distintas culturas, en distintas épocas, en distintas filosofías, la interpretación del creador y la creación siempre tuvo una interpretación trinitaria. Es decir, de tres fuerzas. ¿Sí? Una energía masculina, una energía femenina y una sintética. Desde Dios, María, Jesús, la síntesis, padre, madre, hijo. El yang, el zing, el tao, que es el camino. ¿Sí? Osiris, Isis, Horus, en Egipto. Ida, Pingala, Shushumna. Vayamos a donde vayamos, vamos a encontrar que distintas culturas interpretaron la expresión de ese deseo de manera trinitaria. Estas tres fuerzas. El Big Bang, el gran sonido. ¿Sí? Sonido que produce la luz, que produce forma. Otra vez la trinidad, o la trinidad de las supercuerdas, o el paritmolográfico, que es el sonido, color y forma. Lo mismo. O los libros sagrados que dicen, Dios dijo, el verbo, sea la luz. ¿Sí? Verbo, luz, ¿sí? Y después se dedicó a crear todo lo que existe. A ver si empezamos a amistarnos con los tres. Es que los tres están en la síntesis. En la lógica es la tesis, la antítesis y la síntesis. Fíjate que todos hablan del tao, del camino, del principio. Nosotros ahora vamos claramente por la síntesis. Microcózmicamente, no macrocózmicamente, el átomo se comporta igual. Es una energía, a vos que te gusta la cuántica, es una energía, el protón una energía masculina, el lector una energía femenina y el núcleo una energía sintética. ¿Sí? Perdón. Esto no se puede editar, ¿viste? Pero bueno, no importa. Así que hay una relación clara entre distintas culturas, ¿sí? Macro y microcómicamente. Todo esto para decir lo siguiente. Hay que decir, hay mucho verlo como el deseo de impartir, ¿sí? El Big Bang o el creador, el deseo de impartir, el deseo de recibir, y nosotros somos el deseo de recibir para impartir. A ver. Claro, pero mi DNI no dice eso. Entiendo, entiendo. No, no dice eso. El deseo siempre es invisible, inmaterial, intangible y sutil. Para no errarle nunca con esto. ¿Sí? Yo no sé quién soy. La verdad que no sé quién soy es la pregunta de cabecera, ¿no? Pero sí sé que el ser que soy se expresa a través del deseo. Y que no puedo decir nada que no esté previamente satisfecho. Porque la verdad que viene después de la creación. Yo no soy más grande que la creación, ¿no? Quiere decir que cuando yo conecto con el deseo, instantáneamente eso, en un mundo cuántico, cordal o de campo unificado, conecta con él con la satisfacción. Así de simple. Después, revisarán esto, tomarán nota, me criticarán, no importa. Así que, el ser se expresa a través del deseo. Y no puede decir nada que previamente no esté satisfecho. Claro, ya, ya. Lo que querés decir es que ese deseo ya fue. Ya fue, ya sucedió. Y que lo estás explotando. Sí. Parecido a los dones. Que los dones, esto está dado, falta que lo recibamos nada más, ¿no? Nada. Está el tipo aburrido ahí, el cartero, para entregar la encomienda, ¿viste? Ahora. A mí me gusta que veamos esto desde el deseo de recibir para impartir. ¿Sí? Así que, el ser desea, el ser desea, me salteo la parte del medio, vamos al ego. El ego necesita, no desea. El ego necesita. Necesita. Necesita aire, comida, atención. Necesita, necesita, necesita. Y está bien que necesite. Yo le llamo kiosco 24 horas. Dame todas las cosas. 24 horas. Buenísimo. Así que, si estamos de acuerdo con esto, podríamos decir que yo no puedo necesitar nada que previamente no esté en este planeta. No nací en Júpiter. Así que ya está. Y si no está, lo puedo construir con los elementos que están. Qué locura, porque no puedo desear nada, arriba, que previamente no esté satisfecho. Y acá abajo no puedo necesitar nada que ya no esté. Claro. ¿Qué hay en el medio? Un profundo desacuerdo. Claro. Ahora. Los que... Por favor, los que quieran anotar, anótenlo. ¿Sí? El ego no tiene... La forma que tiene el ego de leer el deseo es como necesidad. Claro. El deseo se satisface, la necesidad se resuelve. La necesidad siempre es material, física, concreta. Es decir, necesito ir al baño a hacer pipí. Voy, hago pipí, lo resuelvo y sigo. ¿Listo? Exacto. Claro, esto es lo que dice. Yoga dice que a la necesidad la necesidad inmediata. Ya. Para que no te sigas dando, porque si no, te saca del presente. Muy bueno eso. Ahora vamos a... Vamos exactamente a... Vimos el piso de arriba, ¿sí? El de abajo nos falta el del medio, ¿no? Sí, de acuerdo. El miedo lo que hace es subvertir el deseo en necesidad. Entonces, lo corrompe, ¿sí? El deseo de... Seguime, seguime despacito con esto, por favor, porque es muy importante. El deseo de impartir se corrompe en la necesidad de imponer. ¿Les suena a ustedes algo de esto? El deseo de recibir se corrompe en la necesidad de acumular y poseer. Y en esa síntesis trinitaria, sagrada y microcósmica desde el punto de vista de la física, que es como destruir un átomo y armar una reacción en cadena, una explosión nuclear, el deseo de recibir para impartir Nelly, por ejemplo, nada. La frecuencia de Nelly es el deseo de recibir para impartir. Puede estar en cualquier lado que... Está generando todo el tiempo, todo el tiempo. El deseo de recibir para impartir se corrompe en la necesidad de acumular y poseer para imponer. ¿Se entendió? Por eso a lo de... La necesidad de acumular y poseer para imponer. Sí, exacto. Entonces, ojo porque nos estamos lastimando con nuestro propio poder. Esto de que a mí me aman con el amor que yo me tengo y me dañan y lastiman con el poder que me niego. ¿Está bien? Y ojo que el miedo subvierte el deseo por necesidad. Para, 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 Carlos. Volvé a decir esa cosa que es importante. A mí me aman con el amor que yo me tengo. Exacto. Y me lastiman con el poder que me niego. Esa sería la... No te escuché. Te vi así pero no te escuché. No, a Paula que anote porque son... Es una frase la... O sea, diste varias. Pero esta es... Eso es lo que estamos mejorando. Te digo a la gente si no entendiste nada quedate con esta frase. Me aman con el amor que tengo. ¿Sí? Y me dañan o me lastiman con el poder que me niego. Con el poder que me niego. Si hay algo más destructivo para el ser humano para uno es negarse el poder. Sí. Ahora, ¿qué es el poder? Es poder ser en el hacer. Muy bien. Que tiene que ver con la conexión con el deseo. Entonces, ahí cuando el deseo se corrompe. También. Estoy sintiendo fraternizada con el deseo. No es mío. No. La verdad porque estoy sintiendo que todos somos un deseo. Todos somos un deseo. Somos un deseo. Claro, lo que hay que dejar es que ese deseo sea. Sí. Sí. Para eso hay que conectar con él. Y después vamos a un poquito al cómo, si querés. Pero es importante saber que cuando nosotros tenemos el deseo subvertido en necesidad, estamos tratando de satisfacer algo que se resuelve. Entonces, la necesidad provoca mayor necesidad. Y estamos en un nivel de adicción y la adicción es sin dicción, sin poder decir sonido, color, forma. Otra vez, ¿viste? la trinidad, sin poder caminar el no sé en calma, ¿no? Sí. Aceptar profundamente el no sé, que tampoco están así porque algo sabemos, ¿no? Un poquito. Vero dice volvé a decir la frase. No me acuerdo cómo la dije, te juro, pero básicamente el concepto es que a mí me aman con el amor que yo me tengo y el otro me lastima con el poder que yo me niego. Al negarlo queda suelto. A veces lo confiero, pero otras veces queda suelto. Es como una manguera de bomberos de alta presión sin que ningún bombero la agarre. ¿no? Rompe todo. Sí. Claro. Es peligroso verdaderamente. Entonces, entre el buen diálogo del deseo, si permito que presida mi vida, que me va a indicar lo que necesito en el buen diálogo entre el deseo, mi deseo, que me va a indicar lo que necesito sabiendo que no está insatisfecho y que nada me puede faltar, aparece, aparece del plexo solar el quiero. El quiero tiene el, conjuga, el poder del deseo en el mundo material y una clara y una clara expresión en el sentido del sí. Este dios es algo que los dos sí queremos. No estamos evitándolo, ¿no? Y pasó de esta manera. Entonces, viene con una identidad muy fuerte donde en términos de necesidad no te sobra nada ni te falta nada en ese momento, ¿no? Y podemos poner ejemplos si querés. Vale, dale, dale que han pedido ejemplos. La gente está corriendo para y porque tenemos que hablar en todas las dimensiones. Un ejemplo brutal, ojalá se entienda, es cuando nos amamos en pareja, ¿viste? La otra vez usábamos al celoso así que vamos a seguir usando al celoso, ¿vale? Ay, bueno, vamos a dar al celoso y a la celosa. Al celoso y a la celosa. que a la hora de tener una relación amorosa, amorosa, ¿se entendió? Amorosa, tiene que haber amor, el deseo. Si a alguien le puede sacar una foto del amor, por favor, mándenmela. Es decir, es invisible, intangible, inmaterial. Que produce forma es otra cosa. Una pareja, hace cuenta que una pareja va y se va a comprar una heladera divina, divina, pero que tiene todo lo que a vos se te ocurra, va a la empresa que la hace, se la compra, se la traen a la casa, emocionados los dos, vienen con su heladera hiper nueva, la enchufan, se van al supermercado, se compran de más y todo para festejar la heladera, ¿está bien? Cuando llegan, en vez de guardar los alimentos en la heladera, el celoso, la celosa, los guarda en la garantía. ¿Qué pasa a los dos días, tres días con los alimentos? Se pudre todo. Bueno, esa persona, esa persona no puede estar sintiendo amor y le reclama al otro, no que lo ame, que le dé garantías del amor y no puede parar y se pasa poniendo su... Garantías, no me vayas a abandonar, perdonar... ¿Me querés? Claro, ¿me querés? Si me querés... yo te pregunté primero. Ah, ¿ves? ¿Me querés cambiar de tema? Si era hablando... Es insoportable, ¿no? Porque en realidad no está pidiendo amor, está pidiendo que el otro te salve del miedo que no enfrentás internamente. Claro, la herida inmensa que tenés adentro. Entonces, ojo porque el amor es la garantía, es la ladera, viene sin garantías, ¿no? Entonces, cuidado cuando el deseo de sentirme amado se lo cargo a la otra persona. Si necesito y si deseo sentirme amado, tengo que conectar con ese amor, sentir amor, ¿sí? Y después ver qué necesito. ¿Sí? Si necesito un potus, si necesito un bonsai o necesito una persona, ¿sí? Hay de las tres cosas, ¿eh? O un perro. O un perro, o decir, porque eso está en el orden de la necesidad. Claro. Necesito a una persona determinada. Ahora, hay un montón de personas. En el buen diálogo el deseo y la necesidad aparece el nombre y apellido, ¿no? Es decir, quiero a, pum. Entonces, ahí hay resonancia armónica y uno toma lo propio. Es como que tiene mucha precisión. Ese es el nuevo acuerdo, ese es el acuerdo al que todos estamos impulsados. El buen diálogo entre nuestro deseo de ser y la necesidad de estar. Ok, en el quiero evolucionar. Ahora sí, te fuiste vos muy rápido y esto hay que asintiéndolo, ¿no? Asintiéndolo, asintiéndolo y sintiéndolo. Muy bien. Son las tres partes que hoy están tratando de dialogar. ¿Sí? La fase de la necesidad del ego que es la parte más mecánica, más estructural. Quiero hacer una pregunta con respecto al ego te quiero porque viste que en algunas culturas se trabaja para borrarlo, que muera, ¿no? Y es parte el ego. La raíz más profunda de todo mal es el deseo de recibir insatisfecho. y quizás el ego se caracterice por esto. Por eso digo que al ego yo lo rescato poderosamente porque no tiene la capacidad de satisfacerse. Lo abrazo amorosamente, aunque no tenga registro lo que significa el amor. Pero bueno, yo no soy el ego, el ego es lo que tengo y lo cuido, aunque no me lo reconozca de la manera usual. Pero me lo reconoce con comodidad, con bienestar, con otras cuestiones en términos de no carencia, ¿no? De no carencia. Pero, por Dios, el ego yo lo recontra rescato. Así que hay que reconciliarse con el ego, pero el ego no tiene la capacidad de administrar esta reconciliación. El ser que sos que desea, a través de la gestión de la comprensión entra en diálogo con las necesidades y ese deseo con esas necesidades cuando dialogan en vos que sos conciencia se expresan a través del quiero. Y es no es más complicado que esto. Bueno, yo le voy a explicar, voy a traer un poquito porque me acaba de venir una imagen. por favor. Con respecto a lo que me pasó con mis hijos, ¿sí? Sí. Porque yo tenía muchas, yo tenía muchas necesidades. Muchas necesidades. y no podían ser llevadas a cabo, o sea, entonces eso tenía mucho dolor, ¿sí? Mucho dolor. Entonces, la verdad es que tuve que elevarme hacia algo más grande. o sea, tuve que ver en esa necesidad, tuve que pegar un salto para ver algo mucho más grande que tiene que ver con el deseo. El quiero pudo bajar recién mucho después. Yo te estoy hablando, Carlos, que fue un trayecto muy largo. Así es, sí, sí. estaba, ¿cómo haces con lo que no tenés en el cotidiano, ¿no? Que era alimentarlos, llevarlos a la educación, ¿no? O sea, hay toda una necesidad que no fue llevada a cabo de ninguna persona. O sea, no la pude satisfacer. Claro. Entonces, es importante que digamos, que la gente pueda ver, ¿no? que hay que elevar ese y no quedarse anclado en lo que no pudiste colmar. No pudiste estar en ese lugar de yo, 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 no pude, yo, ¿no? Porque tenemos mucho, mucho de nuestro día hablamos de las necesidades que no pudimos cubrir, porque no pudimos llevar, ¿no? Claro. Viste que a nivel importante, o sea, si uno tiene que empezar a leer, lo primero, o sea, nadie habla, ¿no?, de algo más integral y completo, sino todo es ego, ego, ego. porque esa es la hiperactividad, está hiperactivo el ego y está hiperactivo el ser ahora. Y cuidado con esto porque es ahí donde yo digo que es importante el acuerdo, porque esta hiperactividad, ¿sí?, es peligrosa. La otra vez hablábamos que nosotros la habíamos pasado, no nacimos así, ¿no? Y lo que nos trajo hasta acá fue la conectar por falta de opción, muchas veces es por falta de opción, conectar profundamente con el deseo, con eso más grande, ¿no? Y cuando el deseo preside tu vida, cumple con estas funciones que yo lo reconozco al universo y decíamos que abrazamos toda nuestra historia con detalle y a profundo agradecimiento, ¿no? hace que todo sea muy eficaz, eficiente y lo optimiza todo. Si no, por ahí vos estarías en un lugar, yo estaría en otro, ¿sí? Es como una empresa atrás de la otra, ¿no? Claro, Es como si el deseo realmente es la principal guía. Ojo que cuando nosotros resistimos esa guía se subvierte en necesidad y nos complica la horizontalidad. El deseo es esférico, imagínense como una esfera, y las necesidades son segmentos, ¿no? Que están dentro de esa esfera. No están afuera de esa esfera, pero bueno, yo le voy a dar mis segmentos a la esfera, no una esfera al segmento, ¿sí? Así que el quiero surge de un buen diálogo interno que cada uno de nosotros lo aprendió a hablar de manera ruda, como decíamos la otra vez. Hoy la ventaja enorme que hay es que lo que por ahí en otra época pasamos en un tiempo cronológico más extenso, ¿viste? Ahora así, ¿eh? Puedes llegar a ser claramente cuántico, no cuántico teórico, sino el tocas el market del campo unificado tras el mundo cuántico y se manifiesta. Perdón. Por ahí, Carlos, la pregunta es interesante en el en el en el día no sería para para te perdí, te tengo interesante. Ahora te tengo bien. ¿Me escuchás, Carlos? Ahora muy bien, ahora muy bien. Ahora sí, muy bien. Sí. Ahora te escucho bien. ¿Vos? Yo te escucho perfecto. Sí. Vamos. Mira qué interesante lo que ahora, porque hay dos cosas, mira, a ver, vamos a ver lo de Débora, que es interesante que lo haya puesto, porque acá es donde empieza a haber problema, digamos, y poder tener el ejercicio en el cotidiano con respecto a las necesidades al quiero y al deseo, ¿sí? Entonces vamos primero a lo de Débora. Débora dice, bueno, pero Gaby deseaba estar con sus hijos, entonces, ¿por qué dicen necesidad? Se lo preguntaron a Gaby, ¿eh? A ver. Si querés, te asudo. En la necesidad, lo primero que yo pude descubrir, que son mis, o sea, no voy a hablar de mi historia porque ya hay tres libros, hay libros todo, hay un mucho, ¿sí? Donde, bueno, pero una de las cosas que más descubrí, ¿sí? En, que más descubrí o una de las luminarias era que en esta, en este, en esta tragedia yo había este, o sea, había creado un vínculo de necesidad. Yo necesitaba de una madre. Entonces, la vida me estaba enseñando a ser no una madre de necesidad, sino una madre de ser madre. No, como sea, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué me ocurrió? Se me rompe el corazón porque la forma en que amaba, ¿sí? La forma en que yo expresaba el amor era a través de mis necesidades. No a través de llevar a una maternidad que lo contiene todo. La maternidad lo contiene todo, no contiene solo las partes que le gustan o que necesita. Ahí está, por eso... Entonces, fue todo un camino donde yo después, en la medida que lo iba resolviendo, también pude empezar a tener este otro acceso en los chicos y con los chicos. Donde nunca se planteó en el vínculo con ellos si yo estaba o no estaba. de hecho, cuando estamos no hay los chicos no dicen los años que no estuviste porque estuve, pero de otra manera... ¿sí? Ahora, una cosa importante, digamos, como esas necesidades, digamos, para mi ego de madre no fueron llevadas a cabo, tuve que tuve que hacer un enorme trabajo y tengo que seguir haciendo un enorme trabajo porque siempre aparece en algún movimiento de mis hijos se me aparece esto de la pérdida o porque está sellado, nos dejaron un sello. Pero ese sello es para más evolución, o sea, es ir asumiendo esta maternidad que es inmensa. Yo no... Podríamos dar millones de vivos de lo que yo he descubierto y lo que sigo descubriendo de lo que es la maternidad, que no es lo que llevamos a cabo, les aviso. Porque una madre que quiere para sí... Ayer estuviste con esa energía, ¿viste? Sí, ayer estuve con esa energía. Exacto. Claro. De eso se trata. Una cosa es el amor de madre, de padre, el amor como estado de conciencia y el amor en términos de deseo como expresión del ser y otras cosas son las formas del amor. Claro. Nosotros para poder evolucionar las formas del amor porque somos seres en condición humana, lo humano es una condición, por conexión con el deseo estamos para evolucionar esta condición y sea más representativa en la forma de esa frecuencia vibratoria que es de otra dimensión y no sea contradictorio. Nosotros hablamos que el deseo de recibir para impartir el ego lo interpreta como la necesidad de poseer y acumular para imponer. Vaya pelea interna vaya pelea interna hasta que uno recalibra y realmente conecta con el deseo y ahí sí esa energía materna ese amor por todo lo que vos tuviste que transitar hoy nos abarca a muchos de nosotros y tiene múltiples formas de hecho hoy no paraste ¿viste? Y ayer estuviste nítidamente con esta energía femenina y la energía femenina es el deseo de recibir el deseo de recibir nítido el ego lo corrompe en la necesidad de acumular y poseer y ese fue el gran viaje ya que otra vez te compartís para todos nosotros con algo tan sagrado y tan delicado y te lo agradezco profundamente es el viaje es un viaje que no no o sea ¿eh? La vez pasada Gaby decíamos que nosotros tenemos miedo la idea es que el miedo no nos tenga y el miedo está como copiloto este sello que vos decís sí, sí, sí uno tiene que tener por eso invito desafío provoco pido ruego reclamo a la gente que se enfoque en algunas preguntitas como por ejemplo ¿cuál es mi miedo? ¿cuál es mi miedo? después que se pregunte ¿cuál es mi deseo? ¿cuál es mi deseo? el solo hecho de preguntar acuérdate es como abrir la mano para recibir la respuesta la pregunta no quien soy ni nada por el estilo porque nos vamos a volver locos con eso alguien nos dirá qué sé yo pero sí saber que el ser se expresa a través del deseo y yo no puedo andar queriendo cambiar ¿sí? sin reconocer ¿sí? cuál es mi miedo acordate que yo tengo muy claro y un día vamos a hacer un video de Charlie ¿no? está muy claro es importante identificar ese miedo ¿sí? porque es él el que resiste no vos es importante identificar el deseo entonces ¿cuál es mi deseo? naturalmente comienza el diálogo hacia el sí quiero les pido que sean honestos internamente y visualicen todo lo que comieron hoy por ejemplo hasta ahora todo eso que comieron es energía es energía del universo de la tierra donde sea esa energía se transforma en energía que uno gestiona y uno dirige consciente inconscientemente ¿cuánto de la energía que nosotros generamos va en favor de lo que sí quiero y cuánta de la energía que generamos todos los días va en contra de lo que no quiero lo segundo es el no camino hoy lo primero es el camino poner mi energía en relación a lo que quiero ahora ¿cómo puedo poner mi energía en relación a lo que quiero? saber lo que quiero si no conozco mi miedo si no acepto la resistencia la parte que acepta puede conectar con el deseo ¿cuál es mi deseo? no hay muchos quédense tranquilos pero cuando conectas con ese deseo lo único que te pasa que lo hablamos la vez pasada es vos recibís claramente recibís y eso que recibís te da una identidad por identidad y te resta identidad por contradicción ¿no? esto esta conducta mamífera que nos juntamos en manada en contra un enemigo común oriente occidente grieta esto este color pero es muy primitivo realmente muy primitivo ¿sí? y hoy por hoy la vibración que hay que está vino para quedarse en aumento ¿sí? todo eso es inconducente es una aspiradora que se está aspirando a sí misma y gritando en el proceso es decir ¿cuál es tu deseo? nosotros ahora estamos acá necesitando los auris de mi hijo necesitando el dispositivo necesitando este espacio porque queremos este espacio pero es nos trajo el deseo nos trajo el deseo pero no pero no a vos Gaby a mí a la gente que nos está escuchando comprende muchísimo más de lo que nuestros prejuicios por ahí ¿viste? dicen no porque lo comprenden en otras dimensiones y esto va funcionando ¿sí? ahora Carlos una última y nos vamos porque dejamos hoy uy vamos a tener que volver con este tema porque van a es para en realidad deberías deberías no sé si lo pensaste dar algún taller sobre esto o no sé si ya lo tenés programado después me vas a contar un poquito cuáles son las actividades que estás haciendo estoy tratando de inventar un día más a la semana si lo creás avísame porque me meto bueno lo compartimos lo compartimos voy a tratar de redondear esto en algunos posteos ¿sí? si no yo realmente subo un posteo por día de contenido y ya en 300 y pico de distintos puntos de vista he planteado esto pero especialmente mañana y pasado voy a redondear esto para ayudar un poquitito pero sí sería importante por ahí que yo me lo hago yo me hago mucho la pregunta porque yo estoy trabajando mucho con mi deseo la pregunta por ahí sería ¿no? muy sutil ¿no? bueno la pregunta ¿qué quiero comer? vamos a algo muy cotidiano o ¿con qué me voy a comer hoy? ¿no? porque si yo voy al plan y hago así 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 nada estoy en un lío ahí porque estoy eligiendo ¿sí? es muy importante digamos primero sentir cuál es la necesidad primera que tenés hoy porque ahí qué sé yo hoy tenés necesidad de comer fruta y si vos no comés la fruta esa necesidad se convierte en un se convierte en un bloqueo ¿no? a ver déjame déjame un segundo sí mira así es es muy interesante porque en la alimentación está implicado mucho esta energía de la maternidad ¿bien? sí que es nutritiva contenedora acompaña siempre perdona ¿no? contiene la pregunta es ¿qué necesito comer? no es que quiero comer porque necesito comer ¿qué necesito comer? ¿está bien? ok ahora si la respuesta es una torta de chocolate de tres pisos ¿sí? eso es un deseo corrompido mi vida a ver claro lo que estoy deseando es sentir amor y por desconsuelo ¿sí? mi ego lo tramita como una necesidad por eso digo primero es ¿qué necesito? necesito comer ¿qué necesito? ¿está bien? según la respuesta eso te va a vibrar rapidito ¿eh? acordate de la adicción ¿no? la necesidad provoca mayor necesidad entonces esto que tengo ganas de comer vamos a poner ganas esto que tengo ganas de comer ¿lo necesito? ¿sí? o lo estoy usando como consuelo ¿sí? de un deseo corrompido en necesidad me respondo eso y después me lo como en paz tranquila no pasa nada y me doy el gusto el tema es hacerlo a conciencia exacto ya lo dijiste el tema es hacerlo a conciencia bueno clarísimo con eso hay que hacerlo con todo con todo con todo con todo todo el tiempo ¿sí? entonces ahí es donde tenemos mucha asistencia cuando cuando nos decidimos a tomar distancia de la hipocresía ¿sí? porque es interna que eso no implica tener que tener la verdad pero sí uno aspira a ella y es lo único que podemos hacer es aspirar a la verdad vaya uno a saber pero con solo dejar de engañarnos y dejar de mentirnos un poquitito nada hacer lo mismo me como la segunda porción de torta de chocolate ¿sí? con coñac que me fascina ¿sí? ahora no porque es verano pero a conciencia y luego por gusto ¿sí? sé qué parte le corresponde al deseo qué parte le corresponde a la necesidad y estoy dialogando conmigo no estoy de espaldas a mí deseo lo más importante de todo lo que dijo Carlos hoy que tenés que dialogar con todo lo que te pasa escuchar obedecerte obedecerte y escucharte aunque no te guste si no estamos acá bueno ¿qué estás haciendo Carlos? ¿qué talleres estás dando ahora? no me da el tiempo lo que estoy haciendo son el último curso duró 14 años imagínate así que eran varios y el mismo grupo de gente durante 14 años que se fue reduciendo lo que estoy haciendo son ciclos ciclos cerraditos a ver que es algo parecido a lo que estamos haciendo acá en una sola vez que es es la locura que nos habita que le damos rienda suelta simplemente pero un poco más ordenado en algunos encuentros pero no es nada fijo porque lo voy a adaptar es eso es recorrer no sé me conecto con la gente de a grupos y ahí arrancamos ciclos despertar programa despertar vemos todas las áreas las dimensiones y realmente son los programas a ver un aprendizaje superior desplaza naturalmente un aprendizaje inferior esto de desaprender es una pérdida de tiempo hoy ¿sí? entonces lo que hacemos es instalar programas empezar a usarlos comprobarlos empíricamente en la realidad cotidiana de cada uno porque es donde tiene que servir y ese aprendizaje naturalmente desplaza a uno disfuncional claro reconociendo cuál es la disfunción ¿no? que nada pues no es tan complicado si estamos hechos todos de lo mismo o no claro no 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 pero bueno este con frecuencias con niveles de conciencia con activaciones con algunos sonidos prácticos nada con recursos que facilitan ¿sí? pero no lo hacen por vos nada más lo facilitan escucha Carlos y viste que está cambiando todo está en una en una velocidad increíble así que me imagino que toda la todo lo que impartís va a tomar velocidades cuánticas así es una de las cosas que vemos es el tiempo cuando me pregunto a la gente ¿qué es el tiempo? no lo vamos a hacer ahora porque es una locura es un tema entero pero la gente no tiene no sabe lo que es el tiempo es decir hablamos del tiempo y no sabemos lo que es el tiempo y hoy hay cinco tiempos cinco tiempos distintos a cinco velocidades completamente distintas y todos esos tiempos acontecen simultáneamente por eso se nos viene todo el pasado se nos viene el futuro el presente esta vida la próxima y la pasada qué sé yo está está todo en un punto simultáneo y está siendo todo revisado y restaurado en un nivel de acuerdo conducente para nuestra mejor mayor dulce tierna y amorosa evolución por eso a ver gente váyanse a comer la torta tranquilos a conciencia a conciencia escúchame Carlos cómo haces para actualizarte todo el tiempo porque te veo que estás re reseteando 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 y actualizando todo el tiempo por eso también lleva horas extras la otra vez la otra vez te digo la verdad te digo la verdad me conecto con el deseo y la información llega ni siquiera la voy a buscar nada nada me sobra nada me falta en términos de conocimiento porque sería sería una sobrecarga que conozcas cosas que no puedo sostener y sería una falta de conocimiento y eso tiene que ver con el ritmo así que no me pongo ya no investigo estuve en mi época donde investigué lo que se te ocurra pero ya no investigo y nada todo va conectando todo va conectando camino el camino del no sé con la clara conciencia abrirme a quiero saber claro y tomo el riesgo de ese vacío que hablamos la otra vez lo que pasa es que ya estamos entrenados a eso y nada hasta nos tienta viste ahora en otro momento nos rechazó hoy es como es muy estimulante ¿no? sí sí pero bueno yo no sé cómo lo estás sintiendo pero la verdad es que estoy sintiendo esta etapa ¿no? esta que no sé no le puedo decir ni intermedio ni mitad ni final de etapa porque no pero esta etapa esta esta que estamos viviendo ahora es intensísima o sea no puedo ni mirar para atrás porque ya no hay atrás o sea el otro hoy decíamos con Paula que compartimos bueno con Paula hacemos los talleres pero compartimos decimos que estamos en unas velocidades tales que cuando mirás una foto que fue hace tres años sentís que pasaron tres ciclos claro por eso el factor tiempo que el tiempo es una dimensión tiene cinco versiones y no sabemos bien qué es el tiempo fíjate nosotros agarramos un círculo un círculo plano lo dividimos en dos diámetros que es un cuadrante con dos radios que hacen tic tac tic tac tic tac y miramos un plano dos dimensiones para decir qué hora es no cierra por ningún lado muchas convenciones se caen a pedazos tiene que haber pasado qué sé yo salir bueno a mí me pasa salir y decir dónde estoy qué año qué día no sé no sé no 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 me pasan unas cosas que digo Dios mío bajá la tierra porque estás en otro lado el tema es que estás con los pies en la tierra y esto le pasa a la tierra por eso a ver nosotros nuestro cuerpo es planeta tierra respiramos la atmósfera los campos de energía del planeta tierra el primer territorio que tenemos que conquistar es este es el nuestro y la velocidad es porque estamos arriba de un sistema solar que va a esa velocidad ni siquiera el planeta tierra entonces nada está bueno está bueno haber hecho ser viste increíble bueno gente y vamos a seguir haciendo vivos con Carlos necesitamos pasar esta etapa gente o sea vamos a dar vamos a tener algunos vivos más y después vamos a tomarnos un descansito y más o menos para el 15 de enero si es que la urgencia si tenemos una urgencia energética enseguida aprendemos ahí y entramos en vivo pero es ustedes piensen que todo lo que entregamos nosotros lo estamos viviendo entonces para Carlos hoy fue una puesta en escena sentarse y poner el vivo igual que que lo hacemos encantados y estamos hemos descansado pero así es esto está siendo está siendo fuerte porque estamos estamos dejando identidad para tomar este acercarnos más cada vez más a la verdadera identidad este entonces bueno se nos está cambiando todo la tranquilidad de que estamos cambiando para parecernos cada vez más a quienes somos lo que dijimos la vez pasada primero me levanto abajo de la ducha elijo qué sentir aunque se me resbale como el jabón pero por lo menos lo elijo claro durante el día me pregunto no qué hago con lo que pasa me pregunto qué hago con lo que siento eso está es como muy bonito internamente muy bueno hoy cuál es mi miedo cuál es mi deseo y qué quiero vos sabés que yo tengo confrontado lo que quiero con el deseo pero eso lo dejamos para otro vivo porque si no vamos a bueno gente nos vamos un placer carlos la verdad te agradezco mucho a tu hijo a tu mujer a tu vida a lo que viviste para que nos ilumines nos animes sí que no que que sí que no estamos tan perdidos no para nada para nada así que muchísimas muchas gracias a vos un abrazo a la gente sí a recorrer el no sé y recordá que apenas alumbrado así que nada de iluminado así que no ilumino a la gente nos alumbramos entre todos un poco ¿sí? exacto un beso grande para todos muchas gracias vemos pronto Carlos dale cuando quieras cuando quieras y descansamos sí también descansamos chau chau